amigos el rewind ha sido completamente destruido en cuanto a dislikes realmente mucha pero mucha mucha gente está dejando dislike por distintas razones una de ellas creo que es la principalera que todos están quejando por lo menos en esta parte del mundo de que no ha habido mucha presencia de streamers de latan no y bueno ahora que esto es una polémica que sigue y continúa estamos en tendencias rewind hispano están tendencias alex molón esta tendencia ingresos dalas porque le ha tirado caca el rewind o sea no tiene ningún sentido esta tendencia a takis esta tendencia españoles que no sé si tenga que ver con el rewind porque como aparecieron muchos españoles la gente es la que dice mucho español y todo el tema ha salido bastante fuerte y primero que todo hay que resaltar una cosa ese rewind sin duda ha sido el más más dislikeado porque años anteriores nunca había habido una queja tan enorme como ésta o sea de verdad nunca que yo recuerde la mayor polémica que hago por un rewind había sido la de hace dos años cuando de greff quería quedarse con los derechos de todo el rewind pagándole 100k euros a álex molón eso es lo que único que me acuerdo y ahí fue un acto bastante feo por parte de greff no quería quería que en vez de que el rewind se suba al canal de álex molón como lo es todos los años se transmita en su canal de twitch y así batir su récord porque en ese tiempo greff estaba obsesionadísimo con batir su récord en la skin de fornite se acuerdan al final ibai le traspasó por completo pero en ese tiempo greff estaba obsesionado por superar su récord en la skin de fornite él se pensó que a reacción al rewind y voy a romper mi récord de dos millones de así se pensaba no hasta que le pillaron y ya no se pudo hacer la reacción como él quería no o sea ese rewind definitivamente creo que creo que lo que pasó hace dos años es un indicio de que la comunidad les vale completamente madre de verdad lo tengo que decir como tal estoy llegado a tal nivel de que incluso sprint quiere hacer su propio rewind pero bueno vamos a ver porque el rewind ha alcanzado los 200 mil likes lo podemos ver aquí que los likes son bastantes tengo que decir que a mí me gustó como tal la producción y todo lo que hizo el rewind sabe alex molón no te voy a engañar yo le di like porque realmente el trabajo está muy bueno pero tengo pero entiendo perfectamente que toda la gente la tan está disgustada especialmente porque la mayoría de cosas que se vieron fueron cosas de españa yo sigo polémicas yo entiendo muchas cosas entendí el meme del tesla del chico este que estaba conduciendo y ha salido fuerte no también entendí lo de la polémica está que hubo con el jordi wild y este y el diparraco no le llamó que maricón me acuerdo cómo pasó en su en el evento de jordi también entendí la de viviendo en la calle no porque sabemos que él es un streamer y rl que comete que esté como fue esto que atropelló a alguien no más creo que yo no pasó pero sería muy fuerte no también tenemos lo que se veró cosas como el evento de juan no de dio juan no de el concursillo o también cuando emuló videojuegos no sé si es una referencia emular videojuegos y muchas cosas más qué pasa que yo entiendo que los fans de lo que se de rivers un fan de spring un fan de cuacity que vive por ejemplo en guatemala y tiene 12 años no entiende absolutamente nada de lo que sirvió de rewind o sea los únicos que van a entender son los españoles y los latinos que vean las polémicas españolas pero de ahí los demás no va a entender o sea quién quién va a entender lo de lo del tesla bro que a un fan tú crees que un fan de 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 juan ese guarnizo va a entender los memes españoles y todo lo que han mostrado ahí para nada a diferencia de hace un año que te ponían por ejemplo un meme que todo el mundo conoce que es el de el de messi no de que miras bobo o sea ese meme que no lo conoce o el de la jaca daba gracia donde la jaca este de ella romero o sea ese te va a ganar la gracia o yo que sé pero es que habían tantos ejemplos en el rey en el pasado bro y también el de los anteriores no en el 2021 que yo ayer me vi todos los rewinds te ponían por ejemplo el meme este de dross diciendo hola peter no que esto era referencia a la película de spider-man no porque comparaban al dross con el con el doctor octopus esos son memes que la gente que todo tanto latan como españa entiende no y bueno yo que sé pero te comparto lo que lo que pienso la cosa es que este rewind ha sido el más dislikeado hasta el momento creo que nunca se había visto un tanto dislike no porque a ver el objetivo es llegar a 5 millones de likes pero ni de coña va a llegar a 5 millones de likes ni de coña ni de coña el único que llegó a 5 millones de likes fue el del 2021 porque el de año pasado llegó a 3 millones que no está mal ya quisiéramos tener muchos likes pero pero este no va a llegar ni de coña este va a llegar máximo a 2 millones y algo por ahí pero no creo que llegue a los de likes porque realmente el trabajo bueno como tal el trabajo es buenísimo de la producción del vídeo y todo pero entiendo la molestia sin duda entiendo la molestia porque faltaron muchas cosas hasta ya tengo mis quejas que ya la he comentado en otro vídeo pero si se entiende perfectamente de que tu streamer no saldría referenciado ni una sola vez siendo mucho más relevante de los que ya aparecieron y no lo digo yo lo es en las estadísticas no las estadísticas lo dicen todo bro no y ya sé que muchos streamers de la banda no quisieron nos apuntaron lo que pasa es que ni siquiera existe un ca un guiño y un cameo ni nada del estilo hostia 230 mil dislikes me parece una barbaridad eh osea a ver obviamente no va a ser como los rewinds que hacía youtube porque eso si eran un completo asco como tal lo tengo que decir los rewinds de youtube eran malísimos e incluso tenían más dislikes que likes no me equivoco pues ahí está mira este es el de la línea pasado el de la línea pasado fue muy bueno tengo que decirlo como tal mira ese año por ejemplo no se hizo mucho así guiño a la velada pues creo que sí eh osea lo de rivers le pusieron ahí de que ya me robaron bro como si esto fuese lo más relevante de rivers realmente rivers se hizo un buen evento en la velada no no sé yo pienso que la mayoría recordará el evento porque rivers hizo algo que creo que nadie se era capaz de subirse al ring dos veces dios que encojones sería eso eso yo lo considero bastante tener muchos huevos no o lo que sea que tenga rivers pero bueno la gente estaba comentando eso no los dislikes me han sorprendido creo que algo que no me esperaba que fuese tanto así pero ahí está amigos en las cosas ha sido la respuesta de la comunidad de latina no no gente de méxico de argentina los países de este lado del mundo molestos no con Alex Molón y el rewind hispano que según ellos no debería llamarse rewind hispano sino rewind españa o rewind twitch españa sinceramente los años anteriores yo creo que el nombre está bien claro obviamente pues no deja de ser la élite pero creo que es correcto porque son los más grandes sin embargo yo creo que este año y entiendo que no todos los años se vaya a llamar youtube rewind creo que este año debería haberse llamado youtube rewind españa no 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 ¡Gracias!